¡Pum! 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 Bueno, mensajes al 116404015. Muchos también con la gotera, la gotera, la gotera es un gran problema de... Pero ¿qué querés? Es un día de mierda. Es un gran problema de familias. Hola, negros encargados de alegrar mis mañanas. Negra, cuando el auto tiembla, cuando pasás determinada velocidad, es porque tenés que hacerle alineado y balanceado. Es lo que ya me dijo la querida Mabel. Alineación y balanceo No, no, ya me había dicho mi hermano que tenía que cambiar la goma Pero como yo le di un golpazo Una vez también yendo Como voy yo Me entré en un pozo Y también eso fue lo que le dio el temblequeo Pensé que era eso yo En mi caso era cuando pasaba los 160 kilómetros por hora Se ve que sos pistera, negrita Sí, mamá, ¿para qué tengo una camioneta linda? Humberto, te amo, miles de besos Guadalita desde la Patagonia Puedes ir con el segundo que tengo Hola negros locos Cuando era chica en mi casa Nos hacían comer chicle, ¿saben para qué? Para tapar las goteras Cuando compramos la casa en la que vivo Con mi familia, nos agarró una pedrada de lluvia Rompió todo el techo Para morirse Llovía más adentro que afuera Claudia de Rosario Era linda la imagen de la familia Lindo, con chicle Porque eso no tapaba nada Es tuya esa camioneta, Mabel, olvidate Hola negros neuróticos Si hablamos de goteras y agua Les cuento mi nuevo talk Después de la inundación de La Plata Ay, qué tremenda esa inundación Tremenda Qué tremendo que fue Me despierto automáticamente Cada vez que cae una gota Paradójicamente en esta inundación No entró agua por el techo Sino por el piso Pero con los años Aparecieron las hermosas goteras Así que cada vez que cae mucha lluvia Me viene una angustia tremenda Y termino mirando todos los techos A ver dónde está la gota Un horror La vejez y las goteras ¿Qué novela? La vejez y las goteras Un belcele Lo quiero negro Dice Lula Otro más Te leo al toque Hola negra, Torto y Marquitos Están hablando de mí Compro cosas con altas expectativas Y después quedan ahí tiradas Obvio Y con el tema Plomero no pegó una Tres pasaron en un mes Distintos presupuestos Todos rompieron algo distinto Ninguno Me solucionó nada Y si te ven Mina, peor Porque todavía El patriarcado está en todos lados Y sigue todavía esa cosa Te ven mujer Cuando vas a arreglar un auto Te ven mujer A no ser que sea Mabel Y te dicen No Encontrate con Mabel Y anda a pasarla Y si viene un Plomero Alguien que También el gasista Lo que sea No No, no Esto está todo mal hecho Esta conexión Hay que hacerla toda de huele ¿En serio? Vamos a ver Pero no se le pasa un presupuesto Por lo menos calcula entre 50 No te lo puedo decir ahora No, nunca te lo pueden decir Porque tienen que calcular los materiales Bueno, igualmente Que hay gente macanuda Buenísima Sigo con un hueco en la ducha Hace un mes Ninguno me solucionó nada Los quiero Dice el Auti de Varela Buen día No me hablen de goteras Este año Me apareció una gotera En el comedor La dejé Porque no era siempre Que goteaba Hasta que apareció Otra más Una fortuna Todo Lo más caro Fue la membrana líquida Tres latas Tuve que comprar Más todos los otros materiales Terminé gastando 110 mil pesos Bueno, si vos arreglas Si tenés una casa Más de 110 mil pesos Cuando tenés una casa Y tenés que hacer un arreglo Estás hablando Arriba de 100 lucas Qué loco Y eso de membrana Arriba de 100 lucas Estás hablando Humberto Duermo tranquilo Ahora duermo tranquilo Que sigan bien Ale de Ballester Negros A mí me vuelve loca El rodillo ese Que lleva la pintura adentro Pero no es igual No lo compres Parece fácil Pero nunca lo es Cargas un rodillo Y hacés toda una pared Mentira Lo querés hacer vos Y después se te debe llenar Todo de pintura Al piso Olvídate Más pintura vos Que la pared Ese que lleva Igual mi mamá Como le gustaba Comprar rodillos Cuando pintaba la casa Me encantaba Tenían un cachito Que era especial Para el rodillo Y el rodillo Que quedaba ahí Que decían Guardá el rodillo El rodillo quedaba duro El rodillo quedaba para toda la vida Ahí duro Bueno No sé si será bueno Pero tengo unas ganas Y la hidrolavadora La hidrolavadora sí Ya te digo que sí Juntate unos pesitos Pero vale la pena Mi sueño Para limpiar el patio Con todo Pero ojo Porque se te levanta la pintura Todo Todo Los amo Dice Paula de la Ferrer Controlado Dice Hola Negris Hace años Con problemas de pérdidas de agua Hice baño nuevo Y tuve que romper todo Eso es tremendo ¿Por qué todo? No Porque cuando haces todo un baño Y después la pérdida Es como cuando vas al médico Por eso no hay que ir al médico Porque te agarra una cosa Y todo te encuentra Todo Empezás a tener todo La casa es lo mismo Te entran por un tema de gotera Y terminás teniendo que levantar Todo el baño El piso de la cocina La bronca cuando es un edificio Y te dice No, el agua viene por acá No, parece que es en su baño Y a mí me tuvieron A mí que me tuvieron Dos semanas Diciendo que era mi baño Y era el de abajo Por eso Es su baño Y me iban picando Picando, picando, picando Después metieron En la última Los últimos dos días Se dieron cuenta De meter una cámara Y se dieron cuenta Que era en el baño de abajo Y ya todo roto La concha de tu hermana Dos semanas me tuviste Dice Nunca encontraron el problema Pierde el inodoro El inodoro Se arregla Y gotea el lavatorio Se arregla Y empieza a perder el desagote Se arregla Y se rompe el lavarropa Y se inunda todo Harta estoy El agua Tiene que ver Con la emoción Con lo emocional Dice El agua tiene que ver Con lo emocional Y aparte que esta ciudad Está colapsada No sé dónde vivís Pero en la ciudad Principalmente Donde cada vez Hay más edificios Y más edificios Es más problemas No da más Las cloacas No da más Nada Va a explotar Claro En algún momento Conténganse Coman menos Y caguen menos Lo que se expresa En el cuerpo Lo que no se expresa En el cuerpo Se expresa en la casa Ponele No La casa se va rompiendo Más allá del cuerpo Mi vida La casa vieja Se va a romper Y si no tenías plata Para arreglarla Se te va a venir abajo Se te viene abajo Y arreglar una casa Es carísimo Entonces bueno Hay una realidad también Esto lo dice El astróloga de San Cristóbal Ya agradezco astróloga reina Pero es verdad Que pasan estas cosas A veces emocionalmente Que tienen que ver Con lo emocional Pero muchas veces Tienen que ver Con las estructuras Dice Por eso dice Ponele Buenos días Negros unidos No negros lindos Unidos no decía Tengo el baño afuera En el patio Tiene techo de chapa Y estuve como tres años Con una gotera Hija de puta Que depende Como te sentabas En el inodoro Te podía caer en la mollera La espalda o el orto Porque va deslizándose Lo que dice Marquitos Nos terminamos acostumbrando Y la negra tiene razón Solo nosotros Conocemos nuestra casa Al punto que cuando Vamos a una casa Donde todas las puertas Funcionan bien No hay un cajón torcido La pintura está impecable Nos sorprendemos La bronca La bronca A veces Es que una vez Vivo una casa En una fiesta Y veo unos invitados Que yo no conocía Que movían Las puertas Abrían y cerraban Y le comentaba Ella al marido Y acá no ves Que acá funciona bien En la casa no le funcionaba Era el mismo arquitecto No Mira En la de ella En la de ella No le funcionaba En la de casa No le funcionaba Deben haber puesto algo Un poquito más Habrán economizado Esto no tiene que ser exigente Ni bien termina en el trabajo De hacer Cuando vos te diste cuenta Que la puerta era pesada Tenés que Haceme un riel Santiago O sea si vas a dar cuenta De que no fluye Y quiere decir Cambiame el riel Porque no le estás poniendo riel Esto va a ser para toda la vida Claro Después es toda la vida Haciendo una fuerza Por eso Quejate en el momento Y date cuenta en el momento De lo que te están haciendo Buen día Buen día ¿Cómo vas? Negra ¿Sabés lo que es lo más feo De las casas? Cuando te vas de vacaciones Y te vas a uno de esos buenos Pero buenos hoteles Que anda todo Que todas las puertas cierran Que las canillas están perfectas Que no tenés que hacer nada Y volvés a la misma mierda De donde te fuiste 15 días antes Y es todo un quilombo Ahí es cuando decís Me quiero Me quiero Me quiero ir Me quiero ir Bueno No hay que ser negro entonces En vez de irse de vacaciones Hay que arreglar la casa No Vivir en un hotel Y después irse dos días de vacaciones Nada más En vez de irse 20 días de vacaciones Te vas a un lugar Nada Te arreglas la casa Lo que pasa es carísimo Es carísimo Pero como hacía Solita Silveira En sus viejas épocas Digo me voy a vivir en un hotel Basta Y si iba a vivir en un hotel Yo creo que un poco la invitaban Pero si iba a los buenos hoteles Se quedaba viviendo un mes Dos meses Es en un hotel Que lindo Que lindo Porque no quería Para que decían En su casa En realidad ya ni siquiera Creo que no tenía casa Se había mudado No ¿Por qué me estás hablando así? No Pero no Me parece que no tenía Que se había mudado Y se quedó en un hotel Es horrible lo que está Estás denunciando de una forma tan fea No Yo la encontré Pero al contrario A gente de toda la vida Estás diciendo que era homeless Yo de noche Que tenía que vivir en un hotel Porque no tenía casa Por favor Yo la encontraba de noche En los bodegones Comiendo y chupando vino tinto Bueno es horrible No al contrario Al contrario Todo lo que estás contando está mal Estás diciendo que estaba borracha En los bodegones Que se comía Cayéndose y por eso tenía que ir a un hotel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Porque para mí Para chupar más tranquila Hola negra Decímelo a mí Que gastamos 50 lucas Para poner todo el techo Hermoso Divino Del comedor Con No sé Como carajo Se llama lo que te ponen ahora Y pusimos todo alrededor Esas placas Esas placas a una altura determinada del comedor Un día venimos Un día venimos y había caído Una gran parte del techo De una de la pared Me quería matar 50 lucas tiradas al lado ¿No llamaste al señor? ¿No llamaste al que te lo hizo? De decirle Mi vida Hola ¿Cómo estás? Andás a ver que cayó Si cayó una tormenta Bueno te dicen No bueno No bueno Pero justamente la hice Para que la tormenta no entre Mi amor Qué loco Cuando tenés ahí Forma de Yo no sé Qué es lo mejor Si llamara una empresa Si llamara Nunca sabés dónde Porque viste Caes y tenés gente de confianza Es lo mejor Me hiciste acordar negra A una anécdota De un amigo Que Respecto de la casa Sin terminar O siempre con algo que le falte O algo roto Un obrero paraguayo que tenía Le decía No La casa no la tenés que terminar El día que ponés la última baldosa Te separás Es un buen Si no sé No sé si te separás Soy Santiago de la Plata Besos Santi No sé si te separás Pero Las cosas todas Toda perfectas No puede estar Buenos días negros Soy Gaby Mi mamá se compró Mi mamá está entrada En kilos Bastantes kilos Y se compró Hace muchos años Las plantillas No Con puntos Estratégicos Mi amor Pobrecita Obviamente no Un solo gramo Pero las plantillas Traían un librito Con unas dietas No se las hizo Espantosas No te hacían comer nada Y obviamente Y obviamente Si seguías esos métodos Más las plantillas Ibas a bajar un montón Y los Fueron a la basura Yo me hago con todo Me dice plantillas Con el folleto Claro Me dicen las plantillas Pero eran duras Las plantillas Se veían como Como unos pinchecitos Que te iba a doler En el pie Qué fuerte eso Hola negra Hola torto Hola Yo me acuerdo Que mi viejo Eran esos Esos tipos Que lo tenían Que arreglar Arreglar ellos Siempre Porque todos los baños Un poco pierden En algún lugar Este problema Estaba en el lavado Y perdía Y perdía Y yo lo quería arreglar Y siempre Que lo arreglaba Perdía más Y perdía más Y una vez A espaldas De él Se llamamos Un plomero No No ¿Sabes qué pasa? Se ofendió ¿Cómo no se va a ofender? Claro Pero es que los tipos También están El que no lo hace Pero no te deja Que llames a nadie Claro El que quiere arreglar El que en la casa Quiere mandar El que el controlador Se llama El que controla Todo en la casa ¿A quién vas a llamar De afuera? Que va a ser mejor que yo No, no, no Yo te lo voy a arreglar ¿Cuándo me lo vas a arreglar? Yo te lo voy a arreglar Voy a llamar No llamés a un plomero Bueno ¿Cuánto te cobró? ¿Sabes que te rompen el culo? Bueno Vos también Y sin embargo